Tienen que más ver los juegos como antes Y luego se llevó a cosas A como se llama A ese El año 19 se volvieron rojos Y aquí estamos Y ahí también La gente del par Ahí le miramos El tigre que está Más Raphael De cuánto eres De cuánto eres De siete De cuantos ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Montuso! ¡Ay, yo la tengo! ¡Montuso! ¡Amarola! ¡Puque me activé! ¡Máquina!